No sé por qué, imaginé, que estábamos unidos, y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. Un viejo blues, me hizo recordar, momentos de mi vida, y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida, que mejor me voy. La vida, que mejor me voy. La vida, que mejor me voy.